¡Toma vaso! ¡Anda! ¡Saluda a mi mamá! Oye, Arbizo. Oye, Arbizo. Arbizo, ¿entendiste algo lo que dijo eso? No, pero lo interpreté más o menos, o sea... A ver, la explicación. No, ese como... Aparte viene disfrazado de año nuevo, entonces... Oye, no, mira... Antes trabajaba en la farmacia, me corrieron. Oye, yo quiero cambiar el tema. No, escucha que hablaste tú de religión, me acordé de otro también, que está sacerdote dando la misa. Diciendo, y es importante que el amor que tenemos... Se mete un niño vendiendo huevo a la iglesia. ¡Huevos, huevos! Es importante que cada uno de nosotros, el amor que sentimos, crezca... ¡Huevos, huevos! Porque en nuestros corazones... ¡Huevos! ¡Sáquenme ese niño de los huevos! ¡No, no, no! ¡De la orejita! Oye, así es... Pepito, ya sabes que Pepito... En todos lados. En la escuela, siempre Pepito en la escuela. Y dijo la maestra, pongan atención todos. Mañana quiero que traigan a la escuela algo para el botiquín de emergencias para ustedes. Sí, maestra, todos mañana. El otro día llegaron todos. Y llega Lupita, Lupita, ¿qué trajiste? Ah, yo traje una caja de curitas. Muy bien. ¿Qué te dijo tu mamá y tu papá para qué servían? Ah, es que dijo que servían para proteger las heridas. Muy bien, pásale, Lupita. Y viene el otro. Juanito, ¿cómo estás? ¿Y tú, Juanito, qué trajiste? Yo traje una botella de alcohol. ¿Y qué te dijo tu papá o tu mamá? No, mi mamá no me dijo nada, pero dice que a veces papá no te... Pero me dijo que era... Pero dijo que era para desinfectar las heridas. Muy bien. Y allá venía Pepito, con un tanque de oxígeno. Llega Pepito, maestra, ayúdeme, no se agachó. Ya me siento el pipe. A ver, ¿y eso qué es, Pepito? Un tanque de oxígeno, maestra. ¿Y qué te dijo tu papá? Nada. Nada. ¿Y tu mamá para qué servían? Tampoco me dijo nada. Entonces, mi abuelita fue la que me dijo. ¿Qué te dijo tu abuelita? No te lo llevas. Ahí en alguno tierno. Este me lo contó un sacerdote. Ah, sí. ¿Él ese me lo contó? ¿Quién te lo contó? Un sacerdote. ¿Quién, quién? ¿Sabías tú que yo estaba estudiando para sacerdote? Para monaguillo. Ya el paso, voy para sacerdote. Sacerdote, sacerdote. Ya había llegado el ébolazo. Si salen perritos, me separas uno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya no fue al rayado. Ya no lo llevo. Fíjate, este me lo contó. Dicen que en una... ¿Ya ves cómo estaba el rollo ahorita de los balanes y todo eso? De los balaceras y todo ese rollo, ¿no? Ya no, gracias a Dios. Lo que escucharon eran cohetes. ¡Aaah! Tranquilos, tranquilos. Efectos especiales del bordo. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Mira la perra aquella también. Oye, compadre, yo hablando de la independencia y tú los cohetes. La Guadalupa. La Guadalupa. Y era... Acuérdate que es familiar el programa. Es familiar, familiar. Ibas de puerta, o sea, hubo una balacera, oye, en un banco, adentro de un banco. Oye, pues se murieron todos los billetes de a mil, de 500, de a 200 y todo. Oye, pues tal, llegan al cielo y llega el billete de a mil. Disculpe, con su permiso voy a pasar. No, 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 ¿a dónde va, Luis San Pedro? ¿A dónde va? No, no, soy el billete de a mil. Una balacera, morimos todos. Vengo aquí. San Pedro, ¿qué vas a saludar? No, 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 no. Bueno, espéreme ahí en la banquita, por favor. Bueno, ahí se siente. Llega el de 500. ¿Qué hubo el jefe? Con su permiso. Voy a pasar. ¿A dónde va? No, es que miren, un banco, una balacera, pues nos tronaron a todos y pues voy a pasar ahí con su permiso. No, no, no. Se me sienta ahí en la banquita. Y así anda a 200 también. Oye, de repente, abre las puertas así, poquitos, San Pedro, y de repente pela los ojos y dice, ah, caray, y abre las dos puertas. Espérate, 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 pásenle, pásenle, pásenle. Oye, monedas de a 50 centavos, de a peso, de a dos, de a cinco, de a tres. Corre, corre. Oye, los billetes así. ¿Qué pedo? ¿A la qué? ¿A la caray? Toda fallaba. Oye, empieza el billete de a 500, que eres el más hablador, ¿no? Él dice, oye, pero, 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 ¿por qué dejas entrar toda la morreda de todas las monedas? Nosotros llegamos primero, aparte, soy el billete de 500, está el de 1,200. Sí, nada más, lo que pasa es que esas, todas las monedas, todos los domingos van a mesa. Ah, sí, sí, sí. Oye, son blancos, son blancos, son chistes blancos. Bala, ahí les va otro blanco, hablando de sacerdotes, compadre. Otro blanco, todavía viene de blanco. Bien, déjame hablarlo de bata. Dale, Bala, Javier, que estabas allí. Ahí estaba el chiste del borrachito que se mató a la cantina y le dice el borrachito al cantinero. ¡Mire, cancinero! El chiste, borrachota. ¡Eh, loquillo! ¡Eres loco! ¡Eres loco! ¡Eres! No está calpando, ¿eh? No. Parejo, no, prende el abanico, babose. ¡Buenísimo, hermano! ¿Dónde la volví? Que ya no le pica. Ya no le pica, babose. Ya está así, pero mareado, ¿eh? Pues yo voy a contarle el sacerdote. ¡Vámonos! Mira, no te hables en ti mismo. Nomás cuenta el chiste. ¿Ya me das permiso? ¡El avión! ¡Ya, cuéntalo! Llegó una muchacha con el padre. Un saludo al padre. Él sabe de quién hablo. Dice, padre, me encanta, padre mía, hacer el amor. Me dicen la piñata porque me traen la... Y no, me da la... Dijo, ¿usted cree, padre, que me pueda salvar? Dijo el padre, pues soy hija porque tengo un bautizo. Pero mañana, ¿quién sabe? Uy, bueno, pero te recuerdo que estamos a las 2 de la tarde. Sí, espérame. Ahora te toca a ti. No, no, me toca a ti. Oye, si te vas a hacer para que no se sienta. Víjate, momento. Somos los invitados. ¡Que se pare! 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 ¡Pásale, vaquito! ¡Pásele, vaquito! Yo pensé que era para ir. No, neta. Ponme la cámara para allá. Oye, bájala. Oye, bájala, bájala. ¿Quién fue el que lo dijo? Checa quién fue el que lo dijo. Aquí, con este, con este. Aquí, mira. ¿Qué? ¿El que lo dijo? ¡Párate! ¡No, igual eso! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, gárenlo! ¡Gárenlo, gárenlo! Ya se levantó el niño, Dios. ¡Bala! 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 ¡Bala, hijo de mascarita sagrada! ¡Bala, mando corte! ¡Bala, regresamos! Un corte para las piernas. ¿Un corte? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no más! Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos y regresamos a festejar este maravilloso fin de año. ¡Pin de año! ¡Bien! 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 ¡Que se reviva, que se reviva!